Cayetano qué? Cayetano Gómez. Oh, él era... El papá de mi hijo Daniel Gómez. Ajá. ¿Y él era hermano de quién? De su... ¿Ah? ¿Era hermano de su abuelito de usted? No. Novia. Hermano. ¿Hermano de quién? ¿De su abuelito? No. No. No, hermanos. Yo a mi abuelito ni la conocí. Orusiva, la querida que tenía mi tío Daniel Gómez, era Amalia. Amalia. Conejo. Conejo, ajá. Usted. Rufina. ¿Todas viven ellas? Sí, todas viven. ¿Sí? Sí. ¿Vean de estar señoras grandes? Sí, ya están grandes. Yo creo que están casi igual a mí. Sí, tiene como 70 y algo de años. Ahí se dan criollos de aquí, de La Palma. Estas son las toqueras, ¿verdad? Sí. Este melón, ¿sí te irá? Son dos de primera. Sí. Está bien bonita. A ver, sí, yo me traje altas rellenas. ¿Debo estamos? Están buenos.